A unar esfuerzos para que 60 municipios de Colombia sean beneficiados con la financiación de proyectos enfocados a disminuir la huella de carbono es el objetivo principal que persigue el convenio recientemente firmado por la Federación Colombiana de Municipios. Un grupo de 60 proyectos para poder financiar a ciudades de Colombia en el marco de un proyecto llamado 500 soluciones climáticas para América Latina y el Caribe, que tienen el apoyo de las fundaciones de Leonardo DiCaprio y de Arnold Schwarzenegger y que tienen como objetivo ir hacia la descarbonización de las ciudades en América Latina. Estos serán proyectos entre 5 y 75 millones de dólares que pueden presentar y que serán anunciados en septiembre en un porfolio en el marco de la cumbre de los ODS de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y estarán enfocados en los avances de los proyectos que ya tengan armados pero eso lo van a decidir por supuesto la Federación de Municipios de Colombia. En primer lugar que estén comprometidos con la agenda de cambio climático. Esta plataforma, ellos van a integrar la plataforma de Caldes por el Clima además para poder recibir financiamiento y estamos convencidos de que hacia el 2020 que es el año donde comienza la fase vinculante del Acuerdo de París necesitamos que las ciudades tengan un compromiso en Latinoamérica aún muchísimo más grande. Bueno, muy importante y muy contenta porque por primera vez pues vamos a trabajar en Colombia y apoyar a los municipios que trabajaremos por la descarbonización para ayudar al medio ambiente. Son más de 500 proyectos que se hará el lanzamiento en junio en Miami pero 60 proyectos serán para Colombia que queremos trabajar por el medio ambiente. Yo pienso que esta es una gran iniciativa y una oportunidad para que Colombia le aporte a trabajar por el medio ambiente. Pienso que tenemos que trabajar en el ecotransporte, en las energías renovables, en ayudar a que ojalá nosotros desde Colombia también seamos pioneros en muchos aspectos en donde los municipios necesitan trabajar por el medio ambiente enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños que debemos trabajar por cuidar el planeta. Vamos a trabajar también con nuestras mujeres. El tema de género es muy fuerte y es por eso que más de 30 alcaldesas tendremos la oportunidad de presentar nuestros proyectos y de ejecutarlos en nuestros municipios. Vamos a empoderarnos mucho más del tema de la descarbonización, de apuntarle a trabajar por el medio ambiente. Colombia será también pionero en esto y las mujeres vamos a demostrar de que nuestros municipios le apostamos a trabajar por el medio ambiente. Música Música